Mientras la razón huye del miedo En las calles se oyen las sirenas Prefiero quedarme a tu lado Hasta que pase la cuarentena Mientras la curva se calma Las historias son eternas Mi casa es mi guarida Y tu voz la vida entera Que los aplausos corten el silencio Y los balcones se llenen de arco iris Que aunque no haya bares abiertos No es una la clave del wifi Porque en las cuatro paredes del mundo Que ahora mismo es nuestra tierra Para el canse parar nuestros gritos Y crear nuevas fronteras Reiremos por Skype Y andaremos con cerveza Uniremos nuestras fuerzas Y inventaremos las maneras Que los aplausos corten el silencio Y los balcones se llenen de arco iris Que aunque no haya bares abiertos No es una la clave del wifi Que todo siga su curso Que desde esta ventana discreta Que los sueños nos hagan uno Y lleguemos a la meta Que los aplausos corten el silencio Y los balcones se llenen de arco iris Que aunque no haya bares abiertos No es una la clave del wifi Que los aplausos corten el silencio Y los balcones se llenen de arco iris Que aunque no haya bares abiertos No es una la clave del wifi Que todo siga su curso Que desde esta ventana discreta Los sueños nos hagan uno Y lleguemos a la meta ¡Gracias!